Como había mencionado anteriormente en el video sobre las medidas de tendencia central básicamente vamos a trabajar con tres, la media, la moda, la mediana las medidas de tendencia central se pueden organizar o presentar para dos tipos de data lo que llamamos datos no agrupados que son datos sueltos que no están en una distribución y datos agrupados, esta presentación básicamente vamos a tratar con datos no agrupados los datos no agrupados no siguen o no están puestos en una distribución como las que hicimos en el capítulo anterior estoy hablando de datos por ejemplo como los que están en la página 58 del texto estamos hablando de 90, 91, 77, 110, 94, 92, 89 y 100, 119 y 113 y 112 y 83 para este ejercicio N, el número de casos es 2, 4, 6, 8, 10, 12 el cómputo es sencillo, básicamente la fórmula lo que dice es que x barra y este símbolo, acostumbrese a él de una muestra es la sumatoria de todos los casos y cada uno de estos datos es un caso entre N, que en este caso son 12 y si se fija en la página 59 básicamente lo que desclosa es que esto es 90 más 91 más 77 más 110 etcétera 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 hasta llegar a 83 dividido entre 12 y allí el cómputo da a 97.5 esto es el promedio y 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 CC por Antarctica Films Argentina